Sí, la verdad que es muy buena onda y cuando nos juntamos se puede hacer un montón de cosas. Coordinando con distintos actores sociales y el mismo municipio. Me parece que es un lugar de unión fundamental. Bueno, ¿cuántas bandas participaron? 24. Y hay muchas más, pero bueno, la organización fue... Los que venían participaban. Así que bueno, y vienen muchos más, supongo. Sería bueno. Y la verdad que salió como esperábamos. Mucha unión, mucha gente además también. Y además para resaltar justamente el compromiso por parte de los músicos para llevar adelante este bien. Sí, la verdad que sí. Se viene dando a nivel nacional. Salió una ley de músicos ahora últimamente y la idea es generar estos circuitos de espacios para poder expresarse. Y los mismos feriantes de este festival valoraron lo de los músicos. Se los acercaron y dijeron, qué bueno unir estas dos cosas, ¿no? Poder disfrutar de los músicos y a su vez poder vender cosas. La verdad, muy bueno. Bueno, también habla un poco de la madurez por parte de la comunidad de General Rodríguez, que ante la posibilidad de por ahí traer un número estelar a este evento, apostaron también a los músicos de General Rodríguez. La verdad que sí. Todas bandas locales y muy bien tocan. Que uno no sabe, porque bueno, faltan estos eventos donde uno puede expresarse. La verdad, muchas gracias a todos por todo. Bueno, y justamente preguntaste también por la asociación de músicos, porque viene avanzando ese tema. Ese tema va avanzando mucho. Creo que la bajada de línea de hacer una representación jurídica y que se hagan responsables los músicos de su propia organización, hizo que se catapulte a una cosa más, digamos, de unión hacia otros distritos también. Bueno, formalmente, ¿hacia la primera mitad del año ya estaría inconstituido? Yo creo que sí. Ojalá que sí. Estamos en eso. Escribimos la reglamentación, todo. Así que bueno, gracias por participar a todos.